Señoras y señores, muy buenas tardes desde la pista central del All England Tennis Club de Londres. Semifinales del torneo de Wimbledon. Conchita Martínez y Arancha Sánchez Vicario haciendo historia. Dos españolas se enfrentan en esta primera semifinal. En el palco todos son caras conocidas. En el palco de los jugadores todos son caras conocidas. Arancha y Conchita, Conchita y Arancha se juegan un puesto en la final de Wimbledon. Manolo Santana, muy buenas tardes. Un partido increíble para los argentinos españoles con una Conchita Martínez que parte ligeramente favorita por haber ganado aquí el año pasado porque posiblemente se habitúa un poco mejor que Arancha en las pistas de hierba pero no hay que olvidar que Arancha es una lucha duranata y que va a dar todo en la pista. Pues va a comenzar ya el partido, sirve Conchita Martínez. Conchita y Arancha buscando plaza en la final. 15, nada. El primer punto del partido es para la de Monzón. La actual campeona del torneo de Wimbledon, Conchita Martínez. 30, nada. 15, nada. Ganado con su golpe favorito, ese revés a dos manos que le impacta de una manera sensacional. Se le va el servicio a Conchita Martínez. 40, 15, nada. 40, 15. Puede conseguir el primer juego del partido Conchita Martínez. Ese revés cortado a la derecha de Arancha le puede hacer mucho daño Arancha porque no baja muy bien las piernas cuando pega el golpe de derecha. Qué bien ahora Arancha. Ese revés pudo devolver y ganarle el punto a Conchita. No consiguió esmasar bien esa pelota. Y Arancha que la conoce perfectamente había esperado el lugar donde iba a ir el Smash. Iguales. 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 Ventaja para Arancha Sánchez Vicario que tiene la primera bola de break del partido. Reg période de Bola de Barcalá, es el B 끝나 lo mismo que dejó estar concha el millé de Bola que hace mucho deur mutas. Siglaron. Votos. Siglaron. Sigla. Sigla. Se le fue, es juego para Arantxa Sánchez Vicario Que ha conseguido romper el servicio de Conchita Martínez En este primer juego del partido Comienza dominando Arantxa 1-0 en este primer set del encuentro Unos puntos realmente inquietantes para ambas jugadoras Que finalmente ha resuelto Arantxa con más firmeza Hemos visto a Conchita insegura en la red como es habitual en ella Y ha fallado un smash ahí que le hubiera dado la posibilidad de ganar el primer juego Y la verdad es que esto va a ser un poco la tónica del encuentro Yo pienso que Arantxa va a mantenerse en el fondo de la pista Cuando puedas ir a la red e intentará atraer a la red lo máximo a Conchita Para pasarla tanto derecha como revés Es la única táctica que yo veo posible para que Arantxa pueda ganar este partido Obviamente las dos están muy voladas Conchita tiene un golpe derecha sensacional Y obviamente saca mejor que Arantxa Pero la verdad es que la pequeña jugadora nuestra lo lucha todo Da gusto un partido así, ¿no? Es una maravilla porque estamos los dos aquí disfrutando Estamos disfrutando, yo creo que está toda España disfrutando Porque sabemos que tenemos una jugadora en la final Y que va a llegar la mejor de las dos Y que en el mejor momento esté Porque lo va a demostrar en el partido de hoy Es un hecho histórico, Chus Y es una fuerte para nosotros el poderlo transmitir A nuestros seguidores en Canal Plus Va a servir Arantxa Sánchez Vicario Se quedó extrañada Arantxa porque cantaron fuera de esa bola Nada a 15 Lleno absoluto en la pista central El All England Tennis Club de Londres Nada a 30 Nada a 40 Tiene tres oportunidades para el break Ahora Conchita Martínez de nuevo se ha quedado mirando la línea Arantxa Sánchez Vicario Desde fuera, claramente La pelota de Arantxa 15.40 15.40 Ha salvado el primer punto La primera posibilidad de break Arantxa Sánchez Segundo servicio 30.40 30.40 También ha salvado esta segunda oportunidad de break Arantxa Ha ganado ese punto Conchita Martínez, que también consigue romper el servicio de su rival, uno iguales, después de dos juegos en este primer set. Ambas jugadoras todavía no han encontrado la forma, están un poco viendo de qué forma pueden ejecutar sus golpes. Arantxa sabe que si juega las pelotas altas a la derecha de Conchita no tienen nada que hacer, tienen que intentar bajar más la bola. Y la verdad es que los dos primeros juegos han sido un poco... se conocen tan bien que están intentando ver lo que les sale mejor. Bueno, con esa derecha Conchita es fantástica. 15, nada. Está sirviendo Conchita Martínez. Ahí nuestra jugadora no perdona. Bueno, en este caso las dos son nuestras, pero Conchita en el golpe derecha es fantástico. ¡Qué bien! Destino. 15 iguales. Nos ha de escapar alguna vez nuestra jugadora, la española, tal, pero... No estamos acostumbrados a tanto honor. Pero hoy las dos son españolas, las dos son nuestras jugadoras. 30-15. Se queda de nuevo mirando Arantxa a la línea. Yo creo que está demasiado preocupada viendo a los jueces de línea y Arantxa se tiene que concentrar un poco más en el partido. 40-15. Eso se llama seguridad en un golpe. Es una volea nada fácil y con qué fuerza y precisión Conchita rompe la pelota. Segundo servicio para la Aragonesa. No perdonó Conchita Martínez, que se hace con el juego. De nuevo Arantxa se queda mirando la línea. 2-1 a favor de Conchita Martínez en este primer set del partido. En el palco real de esta pista central, presencia, representación española, está el embajador de España, don Alberto Aza, pero también Plácido Domingo. Y en el palco de las jugadoras, pues se pueden imaginar, los padres de Arantxa y de Conchita. Está también Joan Bails, el novio de Arantxa Sánchez Vicario, el periodista novio de Arantxa Sánchez Vicario. Por supuesto, Carlos Quilmair, el entrenador de Conchita y Gabriel Urpí, el entrenador de Arantxa. También está en el palco junto a Carlos Quilmair y Gif Fernández. No se pierde ni una sola de los partidos de Conchita. Y hay unos cuantos españoles hoy en esta pista central del All England Tennis Club. Porque esto está siendo, o ha de ser, una fiesta española. Dos españolas haciendo historia en el torneo de Wimbledon. Por primera vez, enfrentándose en una semifinal. Conchita Martínez es la vigente campeona. Arantxa Sánchez Vicario no había llegado tan lejos nunca en este torneo. Sirve Arantxa. Nada, 15. Club 15. Adivinó muy bien la jugada Conchita, sin ningún problema. Con su derecha gana el punto, sin tomar de nerviosismo de Arantxa. 15 iguales. Y se va. Entra. Y se va. Ha entrado esa pelota de Conchita Martínez. Que se pone por delante. 15-30. Arantxa que no fue le fallado nunca el smash en esta ocasión. No ha determinado ninguno de los dos. Y Conchita ha jugado un globo muy bueno. 3-1. Se dio bien ahora Arantxa. 30 iguales. 40-30. 40-30. Fue el golpe ahora a Conchita Martínez. Se precipitó un poco. Lo había jugado bastante bien porque había pillado de contrapié Arantxa. Pero sin mucha precisión. Fuego para Arantxa Sánchez Vicario. 2-2. En este primer set del partido. No estamos viendo grandes cosas todavía Chus. Normal es el principio del partido. Ambas se conocen perfectamente. Esperemos que según ya avanzando el encuentro van a volver mejores peloteos y mejores tantos. Arantxa Sánchez Vicario. Que forzó a la de Monzón y consiguió ganar el punto. ¡Uf! ¡No me va a perdonar! ¡15 iguales! ¡Ay, no perdona, Conchita! ¡Vamos, no perdona a nadie! Es que suena era más difícil fallarlo que ganar el punto, obviamente. Había forzado muy bien la situación y Arantxa no tenía más remedio que entregar el punto. ¡Muy bien, Arantxa! ¡Muy bien, Arantxa! ¡7 y 30! Sensacional, Chus, ese revés a Dormano de Arantxa. Con qué potencia y precisión. ¡Qué intensidad! El primer tanto realmente importante de este partido. ¡Qué maravilla de revés acaba de ejercer Arantxa Sánchez Vicario! ¡Muy bien! ¡Qué extraordinario! ¡Qué golpe tan fantástico de Conchita! Inalcanzable, desde luego, para Arantxa. 30 iguales. 30-40. Punto y posibilidad de break para Arantxa Sánchez Vicario. La subida de Conchita había sido muy corta y eso dio opción a Arantxa hacer el passing o bajar la bola muy bien para que Conchita la fallara. Juego para Arantxa Sánchez Vicario que de nuevo consigue romper el servicio de Conchita Martínez. 3-2 en este primer set para Arantxa. Hemos podido presenciar posiblemente el mejor juego de lo que va de partido donde se han intercalado golpes ambas jugadoras y Arantxa lo ha resuelto favorablemente porque ese revés a Dormano es cruzado que le dio tan fuerte, le ha dado la confianza necesaria como para romper el saque. A Conchita queda hasta el lado de la pista donde estaba sirviendo, que le molesta un poco el sol, parece que no está sacando con comodidad. Mira constantemente de reojo Arantxa Sánchez Vicario hacia el palco de jugadores. No mira tanto como Conchita, como podemos observar, pero lógicamente está allí su entrenador, sus padres, su familia y como que están buscando el apoyo psicológico de alguien que no pueda hacer nada por ellas pero que están ahí. Arantxa ya ha conseguido romper el servicio, ya está el palco Carlos Quirmeir, detrás Gabriel Urpí, a la derecha del técnico de Conchita está su padre Cecilio, detrás la madre de Arantxa. El padre de Arantxa, Emilio Sánchez. No el señor de la gorrita, sino el de atrás. Sirve Arantxa Sánchez Vicario. 15, nada. Muy bien ahora el passing de Conchita Martínez, 15 iguales. Es fantástico porque la subida de Arantxa, sin ser muy profunda, lo había hecho bastante bien, pero es que Conchita en esa posición lo mismo pega el passing cruzado que paralelo y lo hace de una forma magistral. En el fondo vemos a Chris Berchoy en la cabina comentando para la NBC del partido. Se va, 30 a 15. Conchita, que cambia de raqueta, posiblemente no está la tensión o la empuñadura, aunque son todas muy iguales. Pero de vez en cuando los jugadores no se encuentran a gusto, van inmediatamente a buscar otra raqueta. 40 a 15. Conchita Martínez. 40 a 15. 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 Juego para Arantxa, Sánchez Vicario Increíble lo que acabamos de ver Ovación para Arantxa, para Conchita Mira al cielo Arantxa Y da gracias Precioso lo que acabamos de ver Arantxa que se pone 4-2 por delante Conchita tenía todo para ganar Se precipitó, la quiso pegar demasiado fuerte Y Arantxa en el suelo La pobre que no podía hacer nada Se resbala Pierde el control Pero ha sido un punto precioso Chus Bien como ahí Ahí ya no puede hacer nada Y es cuando falla Conchita Increíble porque tenía Poner la bola en la pista hubiera ganado el punto Ahora está sirviendo La Aragonesa 15-0 para Conchita Martínez Se ha decidido atacar un poco Obviamente ha visto que Que del fondo de la pista Pues Arantxa está más firme E imaginamos que esa será un poco La táctica que empleará De la hora de adelante un poco Conchita Para romper el buen juego de Arantxa Segundo servicio para Conchita Martínez Doble falta Es la primera doble falta del partido Están bastante seguras con el primer servicio Tanto Conchita como Arantxa Primer servicio 30-15 El patronaut ahora A ese golpe de Arantxa 30-15 30-15 30-15 30 iguales Ahora se le fue La pelota a Conchita Martínez 40-30 Oportunidad para que Conchita se ponga Consiga su tercer juego del primer set Primer servicio Segundo servicio para Conchita Martínez Y juego para Conchita Martínez 4-3 Sigue dominando Arantxa, Sánchez, Vicario En este primer set Sánchez, Vicario Lege 4 games to 3 Primer set Todavía 26 minutos de partido Los que todavía están entrando Tanto Arantxa como Conchita Martínez Sí, Conchita ha conseguido mantener Un poco más en el fondo la pista En esta ocasión a Arantxa Veía que si le jugaba una pelota corta Sánchez, Vicario Iba a atacar Iba a la red con bastante precisión Y no estaba muy segura en el pase En Conchita Y por eso Ha cambiado un poco su forma de jugar Y le ha salido bien La verdad es que A ese lado de la pista Donde ha servido Conchita Le cuesta menos trabajo Ganar el servicio No sé si porque Le molestará un poco el sol En el otro lado de la pista O porque el lanzamiento de la bola Ahí la perjudica La verdad es que aquí Ha ganado el servicio Sin tantas dificultades Y ahora Está en el sitio malo Donde ella sabe Que ha perdido sus dos saques Y esperemos que psicológicamente Eso no le pueda afectar A Conchita Que tiene un tenis precioso Como están viendo en sus pantallas Con un golpe de derecha Fenomenal Cómo lleva la raqueta atrás Y cómo la envuelve Le pega con tanto efecto A la pelota Que es muy difícil saber Dónde va Y siempre con la mirada Puesta en la pelota Sensacional Tiene el mejor golpe de derecha Sin ninguna discusión Es del circuito femenino Cómo llega Cómo envuelve la bola Recuerden que La vencedora de esta semifinal Porque tiene algún problema En el pie Conchita Martínez El año pasado Aquí en la final Tuvo problemas en la espalda Cuando tuvo que salir La masajista Y yo no sé Si ahora pedirá La ayuda Efectivamente Sí Ha tenido que llamar Para las resistencias Conchita Martínez Puede tener algún problema Con las zapatillas El año pasado Le dio mucha suerte Cuando le asistió La masajista El torneo La verdad es que Estaba en una situación Bastante Mucho más Preocupante Que la que tiene hoy Y cuando salió La masajista Empezó a jugar increíble Y ganó la final Y el torneo No creo que sea Más que simplemente eso Alguna gozadura De la zapatilla Sí Normalmente Después de haber jugado Durante tantos días En estas pistas Donde se está Rolando constantemente Hace como que Tiene una dureza La planta del pie Que la tiene que molestar Cuando se apoya Y está indicando Un poco como Cuando se apoya Para pegar El revés Cuando tiene que apoyar La piena izquierda ¿Cuánto puede? Claro Cuando va a hacer El golpe derecha Cuando tiene que apoyar La piena izquierda ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto puede una cosa así? Está entiendo perfectamente Yo creo que más Que molestia Creo sinceramente Que es un poco Psicológicamente Que los tres minutos Que le habían dado Que ya tiene que comenzar ahora O sea Que se ha terminado El tiempo que le dan Para que la atienda Me refería exactamente A eso Más psicológicamente Sí Porque si fuera una cosa Realmente importante Es que no se podría ni mover ¿No? Yo creo que ella A lo mejor le ponen Cualquier cosa ahí Que se sienta cómoda Y no la vuelva a molestar más ¿No? Son cosas Que realmente A no ser lesiones graves El tener la tranquilidad De que estás bien Dentro de tu zapato Pues No, es importante Desde luego Estar cómodo En el partido Tampoco llevamos tanto tiempo O sea Que es un poco Pero bueno Vamos a ver Lo que No ves Le están poniendo un parche Para que Ah, le quedan dos minutos Habría anunciado tres Sí, sí Le quedaban Preocupación Ahí está el palco Los padres de Conchita Martínez Abajo Facilio y Concha Con Carlos Quirmaír Encima veíamos A Gabriel Urpi Junto a Marisa Vicario La madre de Arancha Que no pierde la concentración Ni un segundo Es Es increíble Y Ana Tolestón Que es la Mánager de Arancha Para todos sus Negocios Tenísticos A nivel internacional De la compañía IMG Como decíamos También la presencia De Joan Bales El novio de Arancha Yo no sé si es la primera vez Que asiste Ya estuvo en París Estuvo en París Estuvo en París Cuando más o menos Ya se hizo oficial La relación entre ambos Está ya con nosotros también Miguel Ángel Zubirraín Miguel Ángel Buenas tardes Hola, buenas tardes Porque has estado Durante los primeros minutos Del partido Abajo En la pista En la hierba Jesús ¿Cómo se ve el partido Desde abajo? ¿Cómo se ha empezado Viendo el partido Desde abajo? Yo creo que ellas Están muy tensas Las dos Muy nerviosas Con sensación De rigidez Las caras Sin ninguna En la mesa Yo creo que están Absolutamente Concentradas En un problema grave Que tienen que solucionar Hoy sobre la pista De De Lollingland Tennis Club Pero es lógico Vamos a ver Cómo va transcurriendo El partido Se van asentando Los nervios Empezaremos a ver Mejor juego Yo creo que han jugado Puntos interesantes Pero desde luego Dentro de ese nerviosismo Normal Incluso un poco mayor Porque están jugando Entre ellas Y esto Para las dos Es un partido Muy especial Pues parece que ya se recupera Arantxa Conchita Y hablando de Del novio de Arantxa La verdad es que lo presentó En la fiesta de campeones En París Arantxa iba como campeona Del mundo El año pasado Y ahí estaba Él Sentado A su lado Sirve Arantxa Sánchez Vicario En este octavo juego Del primer set Nada a 15 Doble falta De Arantxa La primera del partido Y con bolas nuevas Yo creo que ese Ese parón No le ha venido Nada bien a Arantxa Y Más de De concentración Y por eso su falla Otro fallo Nuevamente No 30 15 30 Segundo servicio Para Arantxa 30 30 Iguales Que en seguridad Tan tremenda De ambas jugadoras Cuatro puntos Totalmente Sin ninguna Presión De ninguna De ellas Fallados Segundo servicio Para Arantxa 40 40 30 Se puede poner 5 3 Arantxa Arantxa Sánchez Vicario En este primer set Segundo servicio Se va Se va Y optó Y optó Por el globo Sin estar segura Por eso lo falló ¿Verdad? 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 Ventaja para Conchita Martínez Bola Bola de break Bola de break Bola de break Bola de break Iguales Un magnífico Contrapiel jugado Ahora por Arantxa Sánchez Vicario Ha sorprendido Totalmente A Conchita Creía que le iba a jugar Al otro lado De la pista No ha conseguido Llegar Es interesante A veces Ver los partidos Desde cerca Porque Se puede ver Hasta la palidez De las caras Hoy Estaban un poco Pálidas Con este sol Ventaja para Arantxa Sánchez Vicario Gracias por ver el video Y juego para Arantxa Se lamenta Conchita 3-5 5-3 Manda a Arantxa En este primer set Del partido Sin haber jugado Demasiado bien Arantxa Se está llevando Este primer set Poco a poco Conchita No encuentra Su sitio En la pista Su golpe Derecha Que es el favorito Lo está errando Constantemente Posiblemente Como ha dicho Miguel Ángel Los nervios Son tremendos Y en este caso Le están afectando Mucho más A Conchita Que Arantxa Arantxa está jugando En su juego Segura Intentando meter La bola En la pista Sirve Conchita Martínez 15-nada 15-1 15 iguales Que ha dicho Que está pasando Con este drive De mierda Si se puede decir Y no es Si no es Lo ha dicho ella Lo ha dicho ella 15-30 Se refería a esto Si Es que está jugando Francamente mal Solo de derecha Si no de revés Y ha dicho poco Porque a veces La boquita de Conchita Es peligrosa Desde abajo Desde abajo Se oye muchas cosas Ya no tengo que Vuelva a preguntar Que es lo que ha dicho Increíble Los errores 15-40 Tiene Dos bolas de break Arantxa Sánchez Vicario Y de sed Segundo servicio Para Conchita 15-40 Y 5-3 En el primer set Pues salva de momento El set Conchita Martínez 30-40 30-40 Aunque tiene otra Oportunidad Ahora Arantxa Le ha regalado el punto Arantxa Sánchez Vicario Ahí tenía la pista Vacía Para haber jugado Un paralelo Tranquilo Yo creo que los nervios Lo han atenazado De nuevo Como ahí a Conchita Juego para Arantxa Que se hace con el primer set Del partido 6-3 Para Arantxa Sánchez Vicario Que ha conseguido Romper el juego de Conchita El servicio de Conchita En tres ocasiones Una De Conchita Sobre el de Arantxa 40 minutos Para resolver este primer set Manolo Y en el mismo sitio En el mismo lugar De la pista Ha perdido los tres servicios Como habíamos indicado anteriormente Yo creo que psicológicamente Ya no se encuentra a gusto En ese lado de la pista No está lanzando la bola Sigue teniendo problemas Al sitio correcto También está pensando A lo mejor demasiado En el pie La verdad es que Es una Conchita desconocida Que no habíamos visto jugar Aquí en Wimbledon Así este año Los nervios Como dice Miguel Ángel O la situación La situación del partido Es que Arantxa sin hacer grandes cosas Está ahí Está ahí Jugando su tenis Ha ganado el primer set Pero la verdad es que Ha sido Conchita La que le ha regalado prácticamente Sobre todo este último juego Que no ha hecho nada Arantxa por ganarlo ¿No? Pues de nuevo Tiene que ser atendida Conchita Martínez De ese problema Que está teniendo En el pie izquierdo Y ahora ya le han dicho Que ya Que a jugar Vamos a recordar Que el año pasado También fue atendida En la final Y luego se hizo Con el título Por lo tanto Hay que seguir Confiando en la capacidad De Conchita O sea que solamente Se la puede atender Durante el partido Durante tres minutos Y luego El tiempo que tiene Para cambiarse Lo puede pedir Pero no la dan Más ¿No? Ha visto con qué rapidez Se ha puesto El vendaje Y el zapato ¿No? Pues va a comenzar Este segundo set Del partido Que enfrenta En semifinales De Wimbledon Arantxa, Sánchez Vicario Y Conchita Martínez Quince nada Lo que hemos visto Ha sido el primer set Que ha perdido Conchita Martínez En el torneo Y Arantxa Sigue sin perder Ni uno solo 30 Nada No está cómoda Conchita Martínez Y esa bola Que le ha lanzado Arantxa La hace mucho daño La cortada A su golpe de derecha Y como no flexiona Lo suficientemente bien En muchas ocasiones Conchita no consigue Pasar la bola Por encima de la red Segundo servicio Para Arantxa Doble falta Segunda Que cometen El partido 30-15 Estamos viendo Un partido Desangelado Sin mucho ritmo Vamos a ver Si sube en su juego Las dos Y nos divertimos Un poquito más 40-15 40-15 Arantxa Ese tipo de dejadas Es muy difícil Hacérselo Porque es muy rápida Llega muy bien Y además A ese lado de la pista Como corta perfectamente El revés La puede hacer mucho daño A Conchita Se vuelve a repetir Esa jugada Fuego para Arantxa Sánchez Vicario Que comienza también Mandando En este segundo set Del partido Aunque ahora lo ha hecho Asegurándose Su servicio En el primer set Comenzó también ganando Pero rompiendo El servicio De Conchita Martínez Y nuevamente Chus Ha salido la masajista A la pista No está nada cómoda Conchita Martínez Con ese problema En su pie izquierdo Absolutamente concentrada Arantxa Por cierto Miralazzo y Arraín Hay que comentar Un hecho Sin precedentes Por primera vez Se han clasificado Para las semifinales De Wimbledon Los cuatro primeros Cabezas de serie Masculinos Y femeninos Ayer Cuando acabamos la jornada Había unos grandes carteles Por todo Wimbledon En el que felicitaban Al miembro del club Que había sido el encargado De poner los cabezas de serie Porque claro Ha acertado de pleno Es el embajador de español Don Alberto Aza Un gran aficionado Al tenis además Y que claro Ya Ha tenido Tiene que preparar Una fiesta para el sábado Casi casi Vamos a ver si la puede celebrar Bien Con una campeona De Wimbledon Y hablabas De los cabezas de serie Y claro Es que aquí están muy preocupados Por equivocarse Ya que no siguen las normas De los demás torneos del mundo Aquí los cabezas de serie Los elige el comité Y se saltan Números del ranking Y luego si se equivocan Se lo echan en cara A los jugadores Pues de pleno No se hace todo este año Quince nada Está sirviendo Conchita Martínez Treinta nada Bueno el servicio Ahora de la de Monzón Tiene lugar Fatídico para ella En el primer set A ver si Consigue ganar Aquí su servicio Para tranquilizar un poco Su juego Cuarenta nada Pues Se puede Apuntar el juego En blanco Conchita Martínez En este segundo juego Del segundo set Ahí está Juego en blanco Para la campeona De Wimbledon 1-1 En este segundo set Del partido Tenía necesidad Conchita Martínez De ganar el juego Ahí Donde lo ha ganado ahora Exactamente Porque estaba Con una desconfianza Tremenda Y esto le puede dar Psicológicamente Una confianza Importante Sus golpes Y bueno Sabe que tiene Que tiene que intentar Por todo el medio Hacer un break Lo antes posible A cinco minutos Este Segundo set Y está sirviendo Arantxa Sánchez Vicario Segundo servicio Para ella Out 15 Quince nada Tremendo error Tremendo error De Conchita Porque la subida De Arantxa No era nada Profunda Se limitó A poner la bola En juego Y subir a la red Para intimidar A Conchita Y lo hizo muy bien 15 iguales Que miedo Ha tenido Ahí Arantxa En esa volea En vez de atacarla Se ha limitado A ponerla en la pista Y se le ha ido Por mucho Muy bien Ahora Arantxa 30-15 Son tan distintas En la pista Arantxa Sánchez Vicario Y Conchita Martínez Me parece imposible Que las dos Puedan llegar Al mismo sitio Están disputando La semifinal De Wimbledon Muy bien Muy bien Y ahora Conchita Martínez Con esa volea 30 iguales Por fin Se decidió Conchita Atacar Y lo ha hecho Muy bien En esta ocasión Observen Con qué firmeza Llegaba la volea Y finalmente Ha impactado Tiene que atacar Conchita Tiene que jugar Ahora sí Con un juego De campeona De Wimbledon Porque enfrente Tiene una jugadora Que no va a dar Una bola por perdida Que Arantxa Lo corre todo Y eso es la grandeza De su juego No llegó ahora Conchita Martínez A esa pelota 40-30 Como lenta De reflejo Estaba de Conchita Porque la bola Está en el centro De la pista Y no ha visto En ningún momento La trayectoria Se va El globo De Conchita Martínez Juego para Arantxa Sánchez Vicario 2-1 En este Segundo set Del partido Llevamos 51 minutos De encuentro Y 9 de este Segundo set Con Arantxa Y Conchita Conchita Y Arantxa Jugándose Un puesto En la final De Wimbledon El próximo sábado Tendrán en frente A la vencedora Del partido Entre Steffi Graf Y Jana Novotna Partido que se va a jugar Inmediatamente después A este En esta pista central Y que por supuesto Van a poder seguir Ustedes Aquí En Canal Plus Ese partido Iremos con Novotna Bueno realmente Mejor Novotna Que Steffi Mejor Novotna Que Steffi Seguro Eso seguro Lo tenemos claro Hay dos cuestiones Además a valorar Una que juega peor Y otra que es De las que a veces Pierde solita Y eso es importante Y Gigi Fernández En el palco De jugadoras Junto a Carlos Quirmaír Técnico El preparador De Conchita Martínez No se pierde Ni uno solo De las partidas De Conchita Bueno Son muy amigas Y obviamente La jugadora norteamericana Siempre está Al lado de ella Y bueno Es un apoyo moral Que siempre la está dando A Conchita Que le ha ido muy bien Hasta ahora Sirve Conchita Martínez Quince nada Se marchó el resto De Arantxa Sánchez Vicario Por muy poco Porque la había jugado Muy bien Están en un buen porcentaje De primeros servicios Ese se le marchó A Conchita Martínez Muy bien Buen servicio Cuarenta nada A Conchita Martínez Out Cuarenta quince Ha podido ganar ese punto Pero se le ha ido Demasiado lejos A Arantxa le forzó Porque no quería perder En otro juego En blanco En un buen porcentaje En un buen porcentaje En un buen porcentaje Muy bien Conchita Martínez Imponiéndose en este cuarto juego Del segundo set 2-2 Y de la única forma Que puede ganar este partido Atacando como lo ha hecho Yendo a la red Y cubriendo perfectamente Toda la parte de la pista La verdad es que nos ha sorprendido En este juego La táctica ha sido muy buena Y por eso ha conseguido el juego Con tanta facilidad y tranquilidad Qué bien 15-0 Está sirviendo a Lancha Sánchez Vicario En este quinto juego Del segundo set Con qué maestría Ha hecho la dejada La ha engañado perfectamente Parece Manolo Que está empezando a subir Un poco la calidad del juego Estamos viendo Muchos mejores puntos Ha entrado ese resto De Arantxa Sánchez Vicario Impresionante Porque El smash que había hecho Conchita Martínez Parecía inalcanzable Bueno, pues lo alcanzó Arantxa Y no solo lo alcanzó Sino que con ese revés A dos manos Ha colocado la pelota dentro Se pone 30-nada Es uno de los golpes Favoritos de Arantxa Corriendo Impacta y el revés Paralelo De una manera fenomenal Entrado también Esa pelota de Conchita Martínez 30-15 Está quedando claro Que mejoran De manera notable Poco a poco Ya estamos viendo Un segundo set De muchísima más calidad Continuos cambios De golpes Buenos Y muy buenos puntos 40-15 40-15 Arantxa tiene tanto físico Que corre hasta las bolas Que no tiene necesidad No para Ha tenido suerte Ahora Conchita Que se disculpa 40-30 El segundo Servicio para Arantxa Juego para Arantxa Sancho de Vicario Vuelve a mirar Arantxa Conchita Maravillosa Pero bueno Ha sido justo Un puntito para cada uno Después de tocar la red 3-2 Manda Arantxa En este segundo juego Arantxa con un poquito Más de fortuna Porque ese net Ha sido para Le ha dado el punto Y el juego Evidentemente Como tú has dicho Miguel Ángel El tenis está subiendo Bastante Están jugando Un tenis mucho mejor Ambas están intercalando Golpes del fondo De la pista Y Conchita Es la que realmente Tiene que Intentar Ese break Importantísimo Para ella Porque realmente Arantxa Es que no falla Esta va por todas Y a ver si Conchita nuevamente Consigue ganar El servicio En el lado Que no le ha gustado Hasta ahora sacar Es que todo el mundo Sabe que Arantxa Sánchez Vicario No pierde los partidos Arantxa hay que ganarle Todos los puntos Uno a uno No regala absolutamente Nada Lucha a las bolas Hasta el final Y aquí hoy Lo va a demostrar Ante la cátedra Porque esto De alguna forma De la cátedra Del tenis Es que es preciosa La pista central Tiene un encanto Especial El público La hierba El entorno Es única Va a servir Conchita Martínez Bueno Que ha estornudado Y es lo que le faltaba Segundo servicio Para Conchita Ha llegado muy bien Ahora Conchita Martínez Para pasar esa bola Corrió Arantxa Una vez más Muy bien Estira el brazo Ahí Y deja Una pelota A la que llega Aunque sin posibilidades Arantxa Sanse Vicario Quince nada Segundo servicio Segundo servicio Se ven como rozando La red Una dejada magistral Primer servicio Para Conchita Martínez 30-15 Está un poco torpe Hoy Conchita En muchas acciones De desplazamientos Tanto laterales Como hoy Cuando se va a la red O va hacia atrás En esta ocasión Se ha movido muy lenta 31 30-30 Iguales Parece excesivamente nerviosa Esa bola Tenía que haberla jugado De haber liftado Con la potencia Que ella Tiene Y en cambio Jueve una bola Blandita Justo al sitio Donde estaba Arantxa Otro error De Conchita Martínez Cuidado Que es 30-40 Bola de break Para Arantxa Se pondría Con ventaja 4-2 En este segundo set Importantísimo punto Para Conchita Con elegancia Ha ganado el punto Y el juego Arantxa Sánchez Vicario Que se pone 4-2 En el segundo set Va a servir Para el 5-2 Momento Dificilísimo Para la actual Campeona de Wimbledon Conchita Martínez Que yo creo Que está casi Que ha sido obligada A recuperar Ese servicio En este mismo juego Arantxa Con que habilidad Ha jugado Todo este punto Y lo ha terminado De una manera magistral Y sobre todo Con una tranquilidad Que le da Cuando sabe Que está jugando Muy superior A su oponente Llevamos una hora Perdón Una hora y tres minutos De partida No, no Como indicaba Está con el brazo Totalmente encogido Necesita Soltar Dos buenos golpes Si no La verdad es que Lo tiene muy difícil Ahí está Que maravilla 15-nada El problema El problema Que se ha encontrado Enfrente a un Arantxa Sánchez Vicario Que no tenía nada Que perder Y que se lo está jugando Al todo Por el todo Quizá ahora Conchita debería tomar Ya muchos riesgos Ha llegado el momento Crítico para ella Está con un break Abajo en este segundo set O empieza a jugar Bien y meterlo todo O se quedará Fuera de la final Que ya no puede seguir jugando Es tan cortadito Y tan corto Porque Arantxa La está superando Se tiene que empezar A arriesgar En todos los puntos Es que Arantxa gana los puntos Yo creo que por desesperación Del rival Porque es que lo devuelve todo Es increíble Conchita en este juego Ha tomado riesgos Ha jugado unas bolas Muy muy buenas A las líneas fuertes Pero Arantxa Es como la hormiguita atómica Ella va por todo Bola tras bola No quiere saber nada De quién está enfrente Ella lo suyo De ahí esos títulos De gran slam que tiene 30-nada Segundo servicio Para Arantxa Sánchez Vicario Y si ganara hoy Se jugaría la tercera final Consecutiva De gran slam Ha jugado Australia París Sería su tercera No y ganó El US Open El año pasado También en el final Es increíble La pequeña Los Sánchez Vicarios 30-15 Conchita ante la necesidad Imperante de Arriesgar y atacar Se queda corto 40-15 40-15 Oportunidad Dos oportunidades Para que Arantxa Se ponga 5-2 En el partido Es que con esos errores Conchita Nada puede hacer Arantxa la está dominando Si encima la ayuda Desde luego Se lo va a dejar en bandeja El triunfo Arantxa Segundo servicio Para Arantxa Muy bien Ahora Conchita No lo que haya Otra solución Chus 40-30 Atacar Y soltar ese brazo De otra forma Con Arantxa Poco a poco Se va haciendo Con el partido De otra forma Iguales Se jugó Ahí el punto Arantxa Pero no pudo pasar La red 40-iguales Salvo una situación Peligrosa Conchita Martínez La actual campeona De Wimbledon En un momento Importantísimo Para ella La verdad es que Arantxa Tenía todas las posibilidades Para hacer el pase Pero se precipitó Pero se precipitó No le pegó Ahora nada Bien Conchita Martínez Ventaja Para Arantxa Sánchez Vicario Está como Sin decidirse Atacar la bola La está cogiendo Muy tarde Y por eso Comete tantos errores Con su mejor golpe La derecha De nuevo Tiene oportunidad Arantxa Para ponerse 5-2 En el partido Y ahí está Lo consigue Arantxa Se hace Con el séptimo Juego Del segundo set Se pone 5-2 Atención Que el partido Puede estar En su momento Clave Manolo Santana Indudablemente Porque Arantxa Con su juego Firme Y con esa sabiduría Que ella tiene En muchos partidos Está desbordando Constantemente A Conchita El último punto Lo ha jugado perfecto Ha subido a la red La ha intimidado Y ha forzado A que Conchita Hiciese ese error Tremendo Hacer el passing En estos Juegos que llevamos En el segundo set Ha habido Algunas ráfagas De reacción Para Conchita Pero es que la verdad Arantxa Lo llega todo Está jugando Arantxa es increíble Está jugando muy muy bien Yo repito Que es que tiene que ganar Por destrucción del rival Pero por destrucción Hasta psicológica Porque Conchita Ha tenido ahí Un par de puntos Que ha hecho unos golpes Maravillosos Pero es que Arantxa Lo devuelve absolutamente todo Está jugando muy bien Y realmente lo que hace Es que mueve de un lado a otro A Conchita Que tiene dificultades Para desplazarse Y Arantxa Que tiene mucha sabiduría Y que es muy lista Lo está aprovechando Al máximo Y Conchita Yo creo que tampoco Acaba de estar a gusto Los problemas En el pie Bueno y ahora el marcador 6-3 en el primer set Para Arantxa Sánchez Vicario Y en este segundo 5-2 Arantxa lo tiene tan fácil Como mantener su servicio Es todo lo que tiene que hacer Pero antes tiene oportunidad Incluso De romperlo Ahora A Conchita Martínez Como ya hicieron Este En el sexto juego De este Segundo set Sirve Conchita Martínez Muy bien 15-0 Lo decíamos también ayer Los grandes campeones Salen en los mejores momentos En los momentos más Más complicados Es que esta es la única forma Que tiene Conchita De ganar el partido Porque del fondo De la pista Hemos visto que Hoy por hoy Arantxa es superior Eso es 30-0 2-0 Imagino que ya estará pensando ¿Y dónde estaban estos golpes? Pues hace Un cuarto de hora Se le va 30-15 La subida de Arantxa Fue muy buena Porque subió muy profundo Con un golpe cortado Y que Conchita no pudo controlarlo Con suerte primero Y luego con la volea ganadora Conchita Martínez 40-15 No sabemos Será un poco tarde Pero realmente Ha reaccionado De la única forma Que lo puede hacer Cuando tiene enfrente A una jugadora Como Arantxa Intentar alcanzar la red Y aunque sea tímidamente Pero ganar los puntos ahí Juego para Conchita Martínez Que consigue Mantener su servicio Y ponerse Con el 5-3 En este Segundo set del partido Semifinal del torneo De Wimbledon Que están disputando La actual campeona Conchita Martínez Y Arantxa Sánchez Vicario Que va a servir Para ganar el partido Y plantarse en la final Por primera vez En su historia Ahora es cuando Los nervios De Arantxa Tienen que estar A tope Porque Conchita Se las va a jugar Todas Nada a 15 De momento Ya le ha ganado La primera Me ha pegado muy bien Ahí Conchita Bueno Me ha pegado muy bien Pero igual hago todo fuera ¿No? Segundo servicio De nuevo para Arantxa Quieta Arantxa Porque no está Metiendo su primer saque ¡Suscríbete! 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 Excelente, Arancha Sánchez Vicario Cómo estaba cortando las bolas Conchita Martínez Se la jugó, subió la red, pero Arancha Acabó siendo superior 15 iguales Qué bien, colocó esa pelota Arancha Sánchez Vicario Con tranquilidad, en un momento tan difícil Y con lo bien que estaba jugando, cortando Conchita Martínez Lo había jugado perfecto Había pegado dos o tres golpes sensacionales Out, se fue Se queda mirando la línea Arancha 15-30 Tiene necesidad de Conchita Martínez Recuérdenlo, derromper el servicio de Arancha Sánchez Vicario Si quiere seguir teniendo opciones A defender su título el próximo sábado 15-30 Puso demasiado cuerpo en esa bola Apoyó demasiado y se le fue 30 iguales A dos puntos de la final Momento que supongo será difícil para Arancha Y por supuesto también para Conchita Entró muy bien, muy bien Conchita Martínez 30-40 Error de Arancha Y jugar el paralelo Porque dejó toda la pista abierta Y Conchita lo único que tuvo que hacer es cruzar la bola En un momento tan psicológico del partido La tenía que haber cruzado 30-40 Punto de break Para Conchita Martínez Segundo servicio para Arancha Está en el 63% de primeros servicios Out Iguales Conchita debía buscarle un poquito más la derecha A Arancha Sánchez Vicario Esas bolas cortadas tan buenas de Conchita A Arancha no le hacen excesivo daño Porque ella al revés lo maneja perfectamente Debería cargarle el juego En su derecha Arancha Comete más errores con ella Ventaja para Conchita Martínez De nuevo punto de break para la campeona En qué suerte Y qué habilidad ha tenido en esta ocasión Conchita porque se ha jugado Hay una derecha que le podía haber costado El ponerse el más bol en contra Pero lo ha jugado muy bien con valentía Y así juegan los campeones como tú has indicado Chus Soltando el brazo Muy bien ahora Arancha Sánchez Vicario Iguales Vaya grito El de Arancha Qué bien le pegó No es para menos porque se ha jugado un punto sensacional Qué bien le pegó Iguales Consiguió salvar otro punto de break Arancha Sánchez Vicario Que si mantiene su servicio Se hace con el partido Y con un huequecito en la historia De este prestigioso torneo de Wimbledon Segundo servicio para Arancha Me inquieta, nerviosa No impacta un primer servicio Entró Ahora esa derecha de Conchita Martínez De nuevo bola de break Para la tenista de Monzón Ventaja Conchita Martínez En los momentos más complicados del partido Está jugando Conchita fenomenal Está soltando el brazo Pero seguro que se está pensando ella Que dónde estaba hace dos o tres juegos Todavía tiene posibilidades Ella sabe que En el tenis hasta el último momento no hay nada dicho Es la pregunta de Rapiolín Dentro Juego para Conchita Martínez Que consigue romper el servicio De Arancha Sánchez Vicario 5-4 Y ha conseguido además Evitar que se acabara en este juego el partido Sensacional la reacción de Conchita Finalmente ha optado por atacar Por soltar el brazo Y pegar con firmeza Y la verdad es que ha ganado un juego Merecisamente Y sobre todo tan importante para ella Llevamos una hora y 19 minutos de partido Con Conchita Martínez Relajándose Y ahí estamos viendo la repetición Del miedo de Arancha para bolear Porque no ha tenido ninguna fuerza a su bola Solamente la ha empujado Y Conchita ha llegado perfectamente Para hacer el pase Saben que el resto de Conchita Había sido bastante alto Y Arancha lo que ha hecho Es poner la pelota en juego Y Conchita con mucha habilidad Ha ganado el punto Ha jugado ese golpe que tanto le gusta a ella La derecha liftada Mucho efecto Que se abre Y luego se cae dentro de la pista Y Arancha solo ha podido mirarle La verdad es que yo creo que Arancha Le ha regalado el punto Aunque luego Conchita Haya jugado una bola Muy muy buena Pues con 5-4 en este segundo set Va a servir Conchita Martínez Una hora y 20 minutos de partido Conchita tiene ahora en su servicio El empate a 5 en este segundo set Por supuesto Conchita No puede perder su servicio Si lo hiciera Perdería también el partido 6-3 en el primer set Para Arancha 5-4 de momento En este segundo Sirve Conchita Martínez 15-0 15-0 15-0 Ahora los nervios se han pasado para Arancha Porque esa bola nuevamente la ha fallado Cuando tenía todas las posibilidades para ganarlo Tanto jugar el pase incruzado o el paralelo Segundo servicio para Conchita Martínez 30-0 30-0 30-0 30-0 Lo decíamos en días pasados Que difícil es ganar Manolo Se juega bien Y de repente en el momento crítico Llegan los errores Y eso que es Arancha Que no acostumbra A cometerlos Y Conchita ya está lanzada Está mucho más recuperada 40-0 Psicológicamente Y está atacando muy bien Pues tiene triple oportunidad Para empatar a 5 Este segundo set Conchita Martínez Segundo servicio para ella Se levantó un poquito de viento ahora Sobre la pista central De este All England Tennis Club de Londres 40-15 40-15 Qué pena Se lo había jugado muy bien Conchita al pase Lo que pasa es lo jugoso Del revés de Arancha Y ella le devolvió la pelota Con una fuerza tremenda En las revés de Arancha Es magnífico Segundo servicio Para Conchita Martínez Con 40-15 En el marcador De este décimo juego Segundo set Juego para Conchita Martínez Que consigue empatar a 5 El segundo set Y se queda todo en el aire otra vez Porque ahora es casi como volver a empezar Hay muchos nervios también en ese palco Con Marisa La madre de Arancha Los padres de Conchita La tensión que aumenta en la pista central Porque Arancha ha bajado un poco el juego Y Conchita se la ve mucho más segura Y eso puede ser muy peligroso para Arancha Nada a 30 Está resurgiendo muy bien Conchita Martínez Se resiste A no tener la posibilidad De defender su título el próximo sábado Segundo servicio para Arancha Nada a 40 Tres bolas de break Para Conchita Martínez Y Arancha mira Extrañada Como ha podido fallar esa bola Está cometiendo muchos errores Tenía el partido en la mano Y un poco la mejora de Conchita Y otro poco sus fallos Están dejando las cosas muy difíciles Segundo servicio De Arancha Sánchez Vicario Y el juego en blanco Es para Conchita Martínez Que de nuevo rompe el servicio De Arancha Sánchez Vicario 6-5 Se pone por delante La tenista aragonesa Que va a servir a continuación Para ganar el segundo set ¿Cómo ha cambiado el partido En un momento? Sí, como ha dicho Miguel Ángel Porque Conchita Ha mejorado bastante Se ha decidido a lanzar Y atacar con su derecha Que es lo mejor que tiene Y Arancha con el partido en la mano Con su servicio No ha conseguido implantar un buen saque Y con 30 iguales Ahí ha tenido que jugarse un poco más Arriesgar un poco más Y no lo ha hecho Y la verdad es que Conchita Ha merecido ganar estos tres últimos juegos Y estamos, perdona Manolo En una situación psicológica Como la que ayer comentábamos En el partido de Becker y Piolín Ahora hay una tenista muy crecida Que es Conchita Martínez Y una que está viniendo abajo Que es Arancha Sánchez Vicario Porque lo ha tenido tan cerca Que ahora ve cómo se le escapa Cómo se le complica todo Y que ha cometido errores Que no son habituales en ella En los últimos juegos No se puede perder Teniendo un set a favor Y cinco iguales Y perder tu juego de 0-40 No haber ganado un punto Esto es evidente Que son los nervios Y la tranquilidad que produce Saber que Si hubiera ganado su servicio Cuando tenía la oportunidad Ya estaría en la final Es curioso ver Cómo Conchita ya no ha vuelto a llamar Más a La masajista Para que le ayudara Se le ha debido olvidar Incluso lo del 100 Sí Pues 6-5 está ganando Conchita Martínez Que sirve en el decimosegundo juego Del segundo set Está pegando muy bien ahora Conchita Martínez Se vuelve a quedar Dutosa Con esa Línea Arancha-Sánchez-Vicario Pero enseguida se le olvida Segundo servicio Para Conchita Muy bien Ahora en la red Arancha 15 iguales Ella misma se lo dice Si sueles pensar Si hubiera boleado así En dos juegos anteriores La cosa hubiera cambiado Vaya lo que falló ahora Conchita Increíble que haga eso Conchita Martínez Ahora que está 6-5 Aunque quizás Es ese 6-5 El que motiva Que cometa ese error Ahora es ella La que está a punto De ganar el set 15-30 Out 30 iguales Qué miedo De Arancha A no haber resuelto El punto De la situación anterior Haya decidido Conchita Martínez Dejar esa bola Le ha salido bien Pero esa decisión Tiene que ser difícil De tomar Muy bien Ahora Arancha 30-40 He bien envuelto Ahí la bola Para hacer el pase Fenomenal Punto de break Segundo servicio Para Conchita Martínez Dentro Dentro Pensé que habían cantado Fuera Pero no Dentro Seis iguales En línea En línea había cantado Fuera Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí Según Además Se extendió la mano Lo que pasa Es que el árbitro Le ratificó Por eso Conchita Martínez Le va a protestar Vamos a ver La repetición Si nos permite apreciar Yo creo que bota afuera Es difícil de verlo Lo que sí es evidente Es que la juez de silla Inmediatamente Retificó Al juez de línea Sí, pero en línea Claramente sacó la mano Y cantó Y la cantó O sea que en esta ocasión Se fue 1-0 Para Arancha Sánchez Vicario En este tiebreak Del segundo set Es muy emocionante Este tiebreak Porque Permite O darle La victoria Y el pasaporte A la final Arancha O mantener el partido A Conchita Que tiene ahora Dos servicios Jugó muy bien Esa pelota Arancha Sánchez Vicario 2-0 Para ella Con gran decisión Y de nuevo El servicio Para Conchita Martínez 3-0 Para Arancha Tira la raqueta Conchita 3-0 Para Arancha Tiene dos servicios Conchita Además está en el sitio Que no le corresponde Para recibir el resto Eso quiere decir Que no está muy concentrada Tiene dos servicios Arancha No pudo Aprovechar ese Servicio Este servicio Ahora Es muy importante Para Arancha Intentar ganar un punto Importante También para Conchita Para cortar distancias Hoy no va a llegar Conchita Martínez 4-1 Para Arancha Sánchez Vicario Que si le insiste En jugarle al revés Con esas bolas cortadas Arancha Las devuelve perfectamente Luego provoca Ella misma Su subida Y Arancha La pasa Si lo hiciera Para luego buscarle La derecha Con un golpe cruzado Estaría bien Pero así Arancha Tiene Yo creo que tiene ventaja Si porque flexiona Muy en las piernas Como tú dices Y pega al revés Fenomenal Ahí si Ese es el juego Ese es el golpe De Conchita 4-2 Para Arancha Ahora servirá La jugadora aragonesa Hay que tener mucho temple Para jugarse Esa derecha Como se ha jugado Conchita Como está la situación Del partido Con lo cual tiene Un mérito extraordinario Que Conchita Haya arriesgado Esa derecha Si es que Conchita Está jugando bien Cuando prácticamente Tiene todo perdido Además Es un mejor golpe Chus Si no ha mirado Con ese golpe Desde luego Está más que perdida Pues ahora Tiene dos servicios Me queda uno Me queda uno 4-3 Todavía a favor de Arancha Qué gran presión Está nerviosísima Está clarísimo Que está nerviosísima Porque ha cometido Señores no forzados En el tiebreak Que en ella No son normales Yo creo que tiene Tantas ganas De estar en la final En un Wimbledon Que está cometiendo Unos horrores Un momento importantísimo Y otro Out 4-2 Iguales Y esa cara de Arancha Lamentándose Porque ha tenido Un marcador 4-0 4-1 Primer servicio ¡Gracias! Sensacional Arancha Y sensacional Conchita Martínez 5-4 Se pone por delante La campeona De Wimbledon En este tiebreak Del segundo set Vaya punto Nos acaban de ofrecer Las dos El mejor del partido Sin ninguna duda Extraordinario Este noveno punto Del tiebreak Que se llevó finalmente Conchita Martínez Que gran reacción De Conchita 4 puntos seguidos 4 de 4-1 En contra 5-4 a favor Segundo servicio Para Conchita Bueno, bueno Ha sido buena 5 iguales Ahora se equivocó Conchita Dejó pasar Lo que antes comentaba Esa decisión De que hay que tomar En una milésima de segundo Pues ahora la tomó mal Además tenía todo Para hacerle mal Lo dejó El miedo posiblemente A errar A fallarlo A fallar 5 iguales Le queda un servicio A Conchita Martínez Primer servicio Primer servicio Es que además De haber ganado Ese punto Tenía ahora Set point Cómo se cubre La derecha de lancha Para intentar Que le saque Al revés Sí, porque ahí saca Muy bien Conchita Claro Corta perfectamente La pelota Y la desplaza Segundo servicio 6-5 Para Conchita Martínez Que tiene Bola de set Están jugando A 3 milímetros De la cinta Miguel Ángel Manolo Sí, yo creo que ahí Arantxa tuvo La gran ocasión De ponerse Por delante En el marcador Y tener una bola De partido Pero se le fue Por muy poco Esa bola cruzada No tenía mucho espacio Conchita le había comido El terreno Y no era fácil Pues ahora Set point Para Conchita Martínez Segundo servicio Para Arantxa Extraordinario Conchita Martínez Que consigue salvar De momento el partido Ha ganado 7-5 En el tiebreak Se impone En el segundo set 7-6 La tenista De Monzón Nos tenemos que ir A un tercer set Para decidir ¿Quién será La española Que esté en la final Del torneo De Wimbledon? Un gran partido Un gran set Donde Los nervios En esta ocasión Los ha tenido Mucho más Tranquilos Y ha jugado Con más serenidad Conchita En el momento Preciso Arantxa Con 4-1 No se puede permitir Haber perdido Este tiebreak Pero la realidad Es que Que lo ha perdido Y que Conchita Ha ganado su set Estamos ahora Que hay que empezar El partido de nuevo Y con una Conchita Que nos imaginamos Que se va a lanzar Mucho más al ataque Y que la va a poner En muchísimos apuros A Arantxa Sí, un Arantxa Que además Primero ya dispuso De una ventaja De 5-3 Y saque En este segundo set Había ganado 6-3 El primero Conchita consiguió Dar la vuelta A ese marcador Se fueron al tiebreak Y en el tiebreak Nuevamente ventaja Clara de Arantxa Pero como muy bien Ha dicho Manolo Ahí Conchita Ha sacado a relucir Su mejor juego Arantxa Muy posiblemente Ha estado Presionada Por los nervios Veía tan cerca La final de Wimbledon Tú sabes mejor Que nadie Lo que se sufre Lo que se pasa En esos momentos Por lo tanto Yo creo que a ti No te podemos contar El trago que ha pasado Arantxa Sánchez Vicario No quiero ni recordar Lo que me ocurrió a mí Para llegar a la final O sea que es mejor Que no la cuente ¿Tiene un final feliz? Sí, pero con 5-4 Y 40-0 En el quinto Pero en misaque Eso es muy Es muy duro Menos mal que Luego falló el australiano Y pude ganar Eso sí que fue 5-4 En el quinto 40-0 Y misaque Y perder el juego Pero saliste adelante Bueno, bueno Pero Son de las cosas Que no me gusta recordar Bueno, bueno Nada a 15 Pero son los apuros Que está diciendo Miguel Ángel Cuando uno tiene Tantas ganas De llegar a jugar En la final Conchita está más Relajada Ella ya lo ha jugado Nada a 30 Es el momento crítico Siempre de Conchita Siempre que gana un set Comienza el siguiente Pues con alguna purilla Lo que acaba de fallar Conchita Y la cara Que se le ha quedado Vaya carita Se le ha quedado Conchita La verdad es que Ha tenido mala suerte Porque Pero es que No puede fallar nunca eso Sobre todo Si era la campeona De Wimbledon Observen que Es que Lo único que tenía Que poner la pola En la cancha Primer servicio Que fallo tan tremendo Nada a 40 Es increíble Que bien 15-40 Se sacó la espinita Con un golpe así Como tiene Conchita En cualquier momento Determinado Sueltas el brazo Y ganas el punto Le quedan todavía Dos puntos de break A Arancha Sánchez Vicario Segundo servicio Para la Aragonesa 30-40 Todavía tiene un punto de break Arancha En este Primer juego Del tercer set Y juego para Arancha Sánchez Vicario Que comienza De nuevo rompiendo El servicio De Conchita Martínez Un respiro tremendo Para Arancha Después de haber tenido Tata tensión En el segundo set Y haber perdido Ese tie break Que lo tenía A su alcance El haber hecho el break Aunque sea tan rápido Que no es lo que Los jugadores quieren Hacer un break tan rápido Pero bueno Pero bueno Eso te permite También ir por delante Esa tranquilidad Que te da un poco De saber que si mantienes Tu servicio Cosa que es muy difícil Pues ganas el set Y el partido Y exactamente lo contrario De Conchita A Conchita ya no le quedan Más opciones Que conseguir Un break Yo prefiero desde luego Estar en la situación De Arancha Que en la de Conchita Totalmente Una con mantener Su servicio Gana el partido Y la otra Tiene que ganar Dos Hacer dos breaks Para ganar el partido Una hora y 44 minutos De partido Dos Cuatro menos diez De la tarde Aquí en Londres Las cinco menos diez En España Dos españolas Haciendo historia Y ofreciendo Un gran tenis Porque el primer set Ha sido muy regular Por ambas jugadoras Y están jugando Un tenis magnífico Y por eso están ahí Y por eso es el orgullo De todos los deportistas Y sobre todo De todos los tenistas Porque tener a dos jugadoras En la semifinal De Wimbledon Es una cosa maravillosa Para el deporte español Viene en la red Ahora Arantxa Sánchez Vicario Para Hacer este quince Nada Qué bien Arantxa Con qué tranquilidad Ha ganado la volea Muy bien Ahora Conchita Martínez Quince Iguales La dejada Quizá Arantxa No era buena Y la permitió A Conchita Estar en la red Y ahí impactar Un match Sin mucha fuerza Pero colocado Yo creo que ya no va a dejar pasar Ni una sola bola No, yo creo que no Después del error anterior Out 30-15 30-15 31-30 30 iguales Segundo servicio Para Arantxa No se queda demasiado conforme Pero Sus protestas Siempre son pocas 30-40 Bola de break Para Conchita Martínez Son síntomas De que mira Arantxa Las líneas Cuando falla un tanto No son nada buenos Para ella Porque se Se pone nerviosa Y no está tranquila Segundo servicio Segundo servicio Iguales Iguales Había llegado ahí Conchita Pero no pudo pasar la red Cierto miedo De ambas jugadoras Porque Conchita había adivinado Perfectamente La dejada de Arantxa Tuvo muchísimo miedo Para hacer El revés cruzado De nuevo Segundo servicio Para Arantxa Ventaja A la catalana A la catalana Y juego para ella 2-0 2-0 en este Tercer set Del partido Para Arantxa Sánchez Vicario Y el padre de Arantxa Chus Que se ha ido del palco Y se ha colocado A su aire En un sitio Allí solo Como diciendo No quiero saber nada Es que además En el palco Él sabe que no puede No puede Expresarse A lo mejor Expresarse No a gusto Sabe que tiene una cámara De televisión cerca Casi siempre Sirve Conchita Martínez Out 15 Out 15 Nada Otra vez que Arantxa No está nada de acuerdo Con la decisión Del juez de Ahora la canta Conchita Yo creo que Contra Zon Si, si La bola había salido Clarísimamente Pero fue Conchita La que cantó Uff De golpe ahora De Arantxa Sánchez Vicario 15 Iguales 15 Un Qué bien llega ahí Arantxa Y con qué fuerza Y sobre todo La seguridad Que tiene Para hacer ese pase Incruzado No se puede hacer mejor Más Un 15-30 Qué buen punto se acaba de jugar Arantxa Ha llevado un lado a otro a la pista Finalmente ha forzado a que Conchita fallase su mejor golpe, la derecha Es que ahora puede arriesgar Arantxa para conseguir una ventaja muy apreciable Perder poco tiene que perder 15-40 No te voy a pedir, me voy a quitar lo que ha dicho Conchita Punto de Breck, se puede poner 0, o dos puntos de Breck Se puede poner 2-3-0 en este tercer set Arantxa Sánchez Vicario 30-40 Segundo servicio Juego para Arantxa Sánchez Vicario 0-3 En este tercer set Y lo que es más importante Que va a servir para ponerse 4-0 Conchita que ha llamado otra vez a A la masajista A las asistencias, ¿no? Sí, no sé, cuando las cosas no le van así como bien, como que está intranquila Y nuevamente ha pedido la asistencia de la masajista Pero no sé si tiene derecho a que entre más veces a la pista la masajista Pues lo están discutiendo ahora entre Los jueces Sí, pues tiene Pues tiene derecho a que venga la masajista Y a que le vea nuevamente El pie Ya se abre la puerta por donde Llega Esta joven que va a atender El dolorido pie De Conchita Martínez Que no le dolía nada Hasta que se ha puesto a perder Y con ese marcador adverso de 3-0 Ha vuelto a pedir ayuda También se influye un poco en la otra jugadora Se para el partido Le cortasen lo mismo En fin Son cosas que Incluso en algún torneo de fútbol Se ha llegado hasta a apagar la luz del estadio Cuando perdía el equipo de casa Sí, porque Arantxa ahora Lo que uno puede hacer es quedarse sentada Como lo hizo el anterior Interrupción en el partido Ha hecho bien el levantarse Y el estar ahí Faventando Porque obviamente En la otra ocasión No la vino nada bien El parón A partir de ahora 3 minutos a partir de ahora Ahí está Conchita Martínez Está siendo atendida En la pista central Del All England Tennis Club De Londres Donde dos españolas Hacen historia Dos españolas Están jugando La semifinal Del torneo de Wimbledon Y quieren encontrar Su huequecito En la final Esos son los pies de Conchita Es el izquierdo El que Ella tiene mal Como se apoya constantemente Pero No sé por qué me parece Que es el derecho Es el derecho Sí Es el derecho Ya había visto antes Una vez una y otra vez otra Habría que ver Toda la repetición Del partido Porque pudiera ocurrir eso Repetimos Que las pistas Están muy secas Mucho más de lo normal Que no ha llovido Un solo día En Wimbledon Y que Por lo tanto Los pies Están sufriendo Muchísimo más Luego también hay que valorar Que las tenistas Los jugadores En general Juan muy pocas veces En hierba Que les cuesta mucho más Mantenerse En pies seguros Que mueven De otra manera Las piernas Y como es lógico En esas circunstancias Los pies lo acusan Voy a hacer yo como A la ancha Y me voy a poner también De pie un poquito Porque Cumplimos dos horas De partido ya Dos horas al menos De retransmisión Arantxa Sánchez Vicario Y Conchita Martínez Conchita Martínez Y Arantxa Sánchez Vicario Que quieren Un hueco En la final De Wimbledon Que se jugará El próximo sábado Queda Un minuto todavía Para que sea Atendida Conchita Martínez Arantxa Se va directamente a jugar Haciendo ejercicios De calentamiento Que son Muy importantes Lo quería decir Que cuando Chus Dice ponerse de pie Dice ponerse casi de pie Porque cuando se pone de pie Completamente La cabeza Le pega en el techo Es verdad Oye tú La verdad es que No sé cómo no te han dado Un fichaje Ahí en el Real Madrid De baloncesto Cambiamos de tema No hombre Con tu altura Pues suponte Porque no juego Estamos en 3-0 En el tercer set Del partido Con ventaja Para Arantxa Sánchez Vicario Dos horas de partido Dos horas de partido Las 4 y 4 minutos De la tarde En Londres Ya se recupera Conchita Martínez Y Arantxa En el otro lado De la pista Sigue haciendo ejercicios La ha cogido a la pelota Con una rabia tremenda Porque quiere reanudar De inmediato Y no quiere Que se le escape Este partido Pues va a servir Arantxa Sánchez Vicario Nada a 15 Como giró el cuerpo De tal forma Que no le dio Ninguna salida al brazo Y por eso Mandó la bola a la red Desde Monzón Mandan toda la Ayuda posible A Conchita A todo el pueblo Reunido en un bar Viendo el partido Y sufriendo No es para menos Porque tiene el partido Bastante difícil Pero la verdad Es que Conchita En cualquier momento Puede remontar 15 iguales 30-15 Se vuelve a lamentar Conchita Martínez Está sacando Prácticamente con la misma fuerza Las dos El saque más rápido Es de Conchita Pero la media Es más alta La de Arantxa La media de la velocidad En el saque Segundo servicio Para Arantxa 40-15 40-15 Ha vuelto a tirar la raqueta Una gesta de rabia Que había cometido Otro error claro Y se lamenta de ello Lógicamente Se le fue largo Ahora el primer servicio A Arantxa Sánchez Vicario Pero gana el juego Arantxa 4-0 4-0 En el tercer set Arantxa hace Todo tipo de movimientos No quiere perder La concentración Quiere estar ágil Lo tiene muy cerca Mucho más cerca Que lo tuvo antes 15-0 15-0 Hoy estamos con algo de tensión Pero aún así se nota No quiero ni pensar Lo que va a ser esto el sábado En la final Hombre ahí estamos Tranquilos Estamos con la tensión Pero hay una tensión De saber que Sí Esa tranquilidad Que una de las dos Va a estar en la final El sábado Así que vamos a tener Los nervios Por el afán Que tenemos De que ganó otra vez Una española 15-0 15 iguales Se va hacia dos errores De Conchita En esta fase del partido Y si Arantxa está teniendo Un poco de miedo Con la derecha Conchita mucho más 15-30 Como le dé muchas más facilidades Se va a encontrar Con que se le acaba el partido Y que va a ser Arantxa Quien juegue la final Segundo servicio Para Conchita Martínez Muy bien Ahora Conchita 30 iguales Que falta Y decisión De Arantxa Para terminar la volea Creo que pensó Que Conchita Nunca iba a ir A por ella Que le bastaba Con colocarla Pero la dejó Pero la dejó Muy flojita Y Conchita Puso ese revés Con potencia Lejos del alcance De Arantxa Fue un gran golpe De Conchita Martínez 30 iguales 40-30 No se ni como No se ni como No se ni como restó Arantxa Y ese servicio De Conchita Pero casi entregándoselo Claro Que situación más delicada Está salvando Hasta ahora Conchita Out Juego para Conchita Martínez 4-1 Y necesidad Y obligación Para Conchita Martínez De empezar a recuperar Cuanto antes Si no quiere que el partido Se le escape De las manos 2 horas y 4 minutos 56 minutos Ha durado el segundo set En el que nos tuvimos Que ir al tie break Y salía la masajista Corriendo a ayudar a Conchita Pero esta Le dijo que no Que no quería Vamos a ver Si lo que quiere Es guardar la concentración Intentar el asalto A esos 2 break Abajo que tiene Con Arantxa Sánchez Vicario Muy difícil lo tiene Pero eso lo ha tenido Casi imposible Cuando Con el 15-30 Y esa volea Muy fácil de Arantxa Pero Conchita Es capaz de remontar El partido Eso Eso yo lo tengo claro Y lo voy a tener claro Ya para el resto de mis días En cualquier partido de tenis Y con cualquier Tenista en el campo Y con cualquier marcador Prometo no volver A A presagiar absolutamente nada Porque después de lo de ayer Entre Becker y Piolín Nosotros a veces solemos jugar A decir No Si esta no hace dobles faltas Cuando falla el primero Y es Matemático Las hace Este es el que mejor juega A los tiebreak Los cierre Quince nada Está sirviendo Arantxa Que quiere tener El 5-1 A su favor En este set final Del partido No Solo 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 謝謝 Y Podcast Opcean Cuatro 30 nada Los proteos largos no le van a Conchita Martínez No debe caer en ellos Ahí hasta con su derecha falló el golpe Vaya expresiones que tiene cuando pierde los puntos, Conchita Sabiendo que están los micrófonos en la pista No es que los hayan puesto Ocultos Increíble lo de Arancha Que encima gana el punto Es para descubrirse Arancha Sánchez Vicario 40 a nada Impresionante Arancha En este punto en el que ha devuelto cosas verdaderamente increíbles Y ha acabado ganándole a Conchita Martínez Bola para 5-1 5-1 Juego para Arancha Sánchez Vicario Estamos en el tercer y definitivo set del partido No le queda otro remedio a Conchita Martínez que mantener su servicio Y así lo pierde Adiós a Wimbledon Nada a 15-1 Nada a 15-1 Nada a 30-1 Extraordinario Arancha Está jugando sensacional Ahora yo creo que ha perdido los nervios Ha olido la victoria Y ha jugado golpes muy muy buenos Ahí esa dejada ha sido fantástica Se grita ella misma Vamos, vamos Sabe que tiene la victoria al alcance de su mano 0-30 0-30 es una buena situación Y 0-40 es una aún mejor Tiene tres bolas de partido Arancha Sánchez Vicario Conchita Martínez La actual campeona de Wimbledon puede caer En los próximos instantes en esta pista central del All England Tennis Club de Londres Ante Arancha Sánchez Vicario Qué bien lo ha hecho ahora Qué bien lo ha hecho ahora Conchita En los momentos realmente difíciles cuando Conchita Con match point Es increíble cómo se puede jugar esos puntos Es que tiene una confianza en el golpe de derecha Que a lo largo del partido no lo ha hecho Qué bien Qué bien Conchita Salvo también el segundo match point Conchita Martínez 30-40 ¿Qué dice el refrán? Sí, claro, eso es que tanto te gustan Qué valentía La de Conchita es cuáles esos puntos tan difíciles Cuando tiene todo tan en contra Señoras y señores, la finalista española en la 109 edición del torneo de Wimbledon Será Arancha Sánchez Vicario Que ha ganado 6-3, 6-7 y 6-1 a Conchita Martínez en la semifinal española de este torneo de Wimbledon Con todo merecimiento Con todo merecimiento ha jugado mucho mejor Arancha Ha sabido en los momentos oportunos aguantar la bola correctamente y sobre todo lo que ha hecho es que le ha llevado de un lado a otro a Conchita no le ha dado ninguna posibilidad Conchita parece ser que con las molestias que tenía Miguel Ángel en los pies como que no ha podido correr como habitualmente lo ha hecho Pero es que Arancha ha sido hoy por hoy muy superior a Conchita Y eso es lo que pedíamos, que ganara la mejor, ¿no? Sí, no podríamos pedir otra cosa, era la única opción Y yo no sé, los pies le han podido molestar a Conchita Martínez Es lógico, estaríamos cualquiera tristes, era la campeona No va a poder volver a ganar el título en esta ocasión Pero bueno, hay que valorar lo que es estar en unas semifinales de un gran slam Y por lo tanto hay que felicitarla lo mismo casi que Arancha Sánchez Vicario Quizá Arancha se lo ha ganado un poquito más esta vez Pero han sido dos buenas jugadoras, dos españolas en semifinales y Wimbledon lo nunca ha visto Ahí se retiran ya Arancha Sánchez Vicario y Conchita Martínez Pues 6-3, 6-7 y 6-1 la victoria para Arancha Sánchez Vicario finalmente Será ella la que juegue el próximo sábado contra la vencedora del Steffi Yana Nobotna Y aquí vamos a quitarnos las caretas del todo Vamos con Nobotna a muerte, ¿no? Total, total, absolutamente Pues como se lo vamos a contar dentro de unos minutos También Miguel Ángel Zubiarraín acudirá ahora hacia los estudios de la BBC para hablar con Arancha y con Conchita Intentaremos a lo largo de la tarde poder ofrecer esas entrevistas Si es que las conseguimos realizar, que todo será más difícil hoy, pero esperemos que sí Nosotros vamos a hacer una mínima pausa y enseguida vamos a volver al All England Tennis Club de Londres Para seguir ofreciéndoles la jornada de semifinales del cuadro femenino del torneo de Wimbledon Recuerden, eso sí, ha ganado Arancha Sánchez Vicario Que el próximo sábado jugará contra la vencedora del Steffi Graf Yana Nobotna Que comenzará dentro de unos minutos